...asesinado en 1979, luego de 17 años en el poder. Preste atención a su pantalla, vamos a comenzar a revisar la entrega de los premios Oscar. El anuncio más esperado de toda la noche, escuchen. Oscar, la mejor película para Argo, dirigida, producida y protagonizada por Ben Affleck, quien recibió este premio después de una larga lucha. Affleck, conocido como actor, muy criticado a veces en esa faceta, recibió la distinción, o por lo menos el anuncio, de manos de Michelle Obama, que desde la propia Casa Blanca saludó esta cinta que se refiere al rescate de seis ciudadanos norteamericanos en la crisis de los rehenes allá por 1980 en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Seguimos de Oscar, próximo para Ang Lee, que ganó el premio de la Academia al mejor director por la vida de Pi o Vida Extraordinaria, como se conoce por estos mercados cinematográficos. Se trata del segundo Oscar para el director de Taiwanez, quien ya había ganado en 2005 por Secreto en la Montaña. También había recibido una dominación en 2000 por El Tigre y El Dragón. Un director caracterizado por su excelente fotografía, su excelente tratamiento de los ambientes y sobre todo la utilización de efectos especiales. Es el decimonoveno director que ha ganado la distinción más de una vez. La película ganó los premios a la mejor música original compuesta por Michael Dana a los mejores efectos visuales y a la mejor fotografía cinematográfica con nuestro compatriota Claudio Miranda. Quedaba por resolver el tema del mejor actor Daniel Day-Lewis, el actor irlandés, que ganó su tercer Oscar como mejor actor por su participación en Lincoln, un artista que se dice es selectivo y austero, que prepara durante varios meses sus personajes antes de grabar las películas. La cinta Lincoln dirigida por Steven Spielberg muestra a Daniel Day-Lewis caracterizando un hiperrealista retrato de Abraham Lincoln en los últimos meses de su vida, cuando el entonces presidente de Estados Unidos emprendió un duelo político para aprobar la enmienda de la Constitución que puso fin a la esclavitud en su país. Esto en la final de la Guerra de la Secesión. Había ganado previamente por mi pie izquierdo en 1990 y petróleo sangriento en 2008. ¿Quién ganó el premio a la mejor actriz? Lo va a ver usted porque sucedió un impasse, siempre pasa. Mire lo que le va a suceder a Jennifer Lawrence, que tiene 22 años y ganó por los mejores momentos de la vida. Mire lo que le va a pasar subiendo la escalera. Momento de muchísima emoción, un traspiés en esta 85 edición de los premios de la Academia, cuando se la premia por las cosas buenas de la vida. Lawrence, ante todo, es, dicen los especialistas, la actriz de moda. Trabajó en Winter's Bone y fue nominada el año pasado. Igualmente las exitosas X-Men First Class y los juegos de Lambra. Todos teníamos los ojos puestos con qué iba a suceder con la película extranjera. Sin embargo, no fue para no, fue para amor. La emotiva historia de una pareja de octogenarios en París, dirigida por el austríaco Michael Haneke, que ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera. Es en sí misma una crónica minuciosa y un amor confrontado con la enfermedad. Pablo Larraín aceptó con Hidalguía al director de No, que estaba nominada a la categoría de Mejor Película Extranjera a la decisión, y publicó en Twitter un mensaje que decía, todo bien por acá, creo que es justo, saludos a todos. Con esas palabras, el director de la película No expresó su satisfacción con respecto a lo acontecido. Ha dicho Pablo Larraín, le preguntaron cuáles eran sus nuevos proyectos, y dice que no va a realizar nuevos trabajos marcados por los temas políticos, sino que se iba a enfocar en hacer otros temas que le llamen la atención. Para volver contigo, Titi, al estudio, al referirse a su propia película, Larraín dijo que no tenía, por lo menos la cinta no, el interés de rectificar o mostrar realidades políticas, sino recrear una época histórica que a él le había llamado la atención. Simple curiosidad, dijo el director chileno, que queda en carrera para volver a postular a ese importante premio. Titi. No obtiene el Oscar, pero sin duda un gran reconocimiento haber llegado a esa instancia. Muchas gracias, Carlos. Nos estamos viendo. Adiós. Buenas tardes. Esta semana se conmemora un nuevo aniversario del 27F. La Moneda ha organizado una serie de actividades, las que se iniciaron hoy, con la presentación...